Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver cómo crear un área de preguntas frecuentes dentro del e-learning de Builderall. Vamos ya aquí a la pantalla y nos vamos a ir hasta la parte de acá debajo, hasta esta parte que dice preguntas frecuentes y desde aquí podemos agregar las preguntas frecuentes una por una o desde aquí también podemos, desde este botón azul podemos activarlas o desactivarlas. Entonces, pues, si no quieres crear esta área, pues no hay problema, la dejas así desactivado, ¿ok? Y aquí en esta parte puedes activarlo para que todas las personas lo vean. Entonces, desde aquí puedes agregar preguntas y desde aquí también puedes agregar preguntas desde este botón verde. Entonces vamos a agregar una primera pregunta aquí que diga cuántos módulos tiene este curso. y la respuesta la colocas aquí. Tiene cinco módulos. Ok. Le damos clic en crear preguntas y ya de esta forma pues se crean todas las preguntas frecuentes, todas las dudas que vayan teniendo tus alumnos. Tú vas a poder ir dándole solución aquí en esta parte. Eso era todo lo que quería enseñarte en este tutorial. Nos vemos en el siguiente video.